Muy bien, ¿estás preparado? Sí Para lo que sigue Ya estoy muy preparada, me estoy preparando Estamos recitando Vamos a ver el cuarto nivel Que no sé qué onda Let's go, Tennessee in trouble Tiene el mismo nombre del primer nivel No sé qué querrá decir con Invaded Hay que salvarlos ¿Será un nivel por tiempo? 60 segundos, 40 segundos, 50 segundos ¿Qué es esto? Eh ¿Es por tiempo? Sí, es por tiempo Oh, shit Let's go, let's go Run, run, Forest Tenemos... Tengo que salvarlos ¡Hija! Ah, mirá como las carreras Se me hace... ¿Cuánto tiempo vamos? 25 ¡Aaah! ¡Qué boludo! Nooo, te puedo creer Let's go Chuelto abajo... Nooo, no hay que saltar ahí Ah, no hay que saltar ahí Jajaja, estaba esperando ¡Camon! Hay que gastarle atención acá porque se viene... Salta... ¡Asaalta! ¡Aaah! Jaja... ¡Uy esto! no te puedo creer, mira para el otro lado, tercer intento para el otro lado, dije para el otro lado o para el otro lado ahí no hay que correr te salvo, no te quedas atrás ya voy, ya voy, ya voy no me voy a saltar come on man, come on ahhhh, saltame nooooo bueno, esto va a ser la última de esta ¿qué haces? ahí no hay que saltar, hay que correr, sigue corriendo ¿saltaste? no, no había para botarse a mi había una cuchilla en la vuelta ah, salté como en la vuelta le voy a decir yo en la mayoría de las veces si saltas hay que usar la planeada en la planeada come on man salta izquierda aaaaaaah wow ah, le falta bueno eh si, mira, borro 84 segunditos Vamos a hacer una vez más Hacemos una vez más para rescatar a todos Yo creo que podemos Claro Ay me pasé de nuevo Ahí voy, ahí voy Acá hay que hacer para girar y después para la derecha Y después saltar Porque si no cambias de dirección no subo por ahí Se sigue Vamos a llegar más Sí Muy bien muchachos ¿Leaderboard? ¿Qué es eso? Ah es la tabla de récords me parece No Bueno igual Terminamos el nivel acá Hasta la próxima Hasta la próxima